Entonces, evidentemente, los programas no corresponden a una propuesta de esa izquierda que nosotros programábamos. Quizá lo que sucede es que eso, uno de dos, ya ha pasado de moda o es completamente imposible poder llegar a ello. Pero sin embargo, aquí vemos que todos los programas están hechos con una concepción neopriista. Y neopriista dio esto porque, pues, obviamente, las mismas prácticas se vienen desarrollando dentro de la izquierda. Corporativismo, clientelismo, en fin, los líderes populares se van a gobernar y desmovilizan todo el movimiento social y la creatividad que se venía dando. Entonces, yo creo que un programa de derechos sociales, un programa que lleve a transformar realmente al país, no tendría que hacer nada más el programa de Manuel López Obrador. Tendríamos que ir mucho más a fondo. Y mucho más a fondo significa que nosotros tenemos que entrar a la democratización y socialización de la economía. Y esto es entrar a conformar consejos de administración conjuntamente con quienes, en las empresas paraestatales con quienes las están desarrollando. Y significa también ir a fondo con diferentes propuestas donde el pueblo y la ciudadanía penetren más profundamente. Creo que esta oligarquía tendrá que entender a fuerza y a golpe del combate de la gente que el cambio de nuestro país tendrá que darse a partir de transformar radical y revolucionariamente al país. Creo que es necesario que entendamos y que se entienda que necesitamos una nueva revolución en nuestro país, una nueva revolución pacífica con una promoción y una gran movilización social. Esto quiere decir que nosotros tendremos que desarrollar un programa mucho más profundo de los que ahora hay. Porque es necesario que tengamos en cuenta que no bastarán ya los programas que se están desarrollando, por ejemplo, en el Distrito Federal. Tenemos que ir mucho más a fondo. La izquierda, como está gobernando hoy en el Distrito Federal, hay bastantes contradicciones con lo que realmente estamos propugnando en nuestra creación de principios del partido. Y lo vemos a nivel del Distrito Federal. Cuando la izquierda toma el poder en la Ciudad de México, confronta a un Estado que se ha venido articulando desde 40 años con lógicas internas extrañísimas. Hay una Constitución por ahí y hay una ley real por acá. La Constitución dice todos tenemos derecho a, la ley dice el que manda es el presidente. La Constitución dice este doble juego entre la legalidad aparente y la realidad, es claro en la estructura del aparato estatal que el PRI ha construido para gobernar. Que es un aparato estatal bien complicado, está repleto por todos lados la relación entre los ciudadanos y el Estado de candados, trabas, dificultades, procedimientos complicadísimos para hacer cosas, supuestamente para evadir la corrupción, realmente para propiciar que la corrupción sea el engrame, el engranaje, el aceite, la grasa que permite que las cosas funcionen. Si no se puede hacer a las buenas, se corrompe para que siga funcionando a la mala. Y entonces la izquierda llega y toma las sillas, los despachos, y lo que está tomando es el aparato del Estado del PRI, ni más ni menos. Con una absoluta inconsciencia de en dónde se está sentando. Y se producen las discusiones más absurdas en los primeros días del gobierno coautenico. Como por ejemplo, la norma dice, y alguien le responde al que dice eso, pues la justicia dice, pero ni madres, manda la norma. Porque ese Estado tiene reglas y complejidades, y complejidades inmensas. Pero además, no hay un programa claro en cuanto a la construcción de las fundamentales voluntades y deseos de los ciudadanos. Esta ciudad, en el momento en que Cuauhtémoc toma el poder en la Ciudad de México, tiene una efervescencia barrial como nunca conocida, una necesidad de organización de viviendas y de servicios altísimos, unas demandas educativas no satisfechas, tiene una voluntad de desarrollar lo colectivo contra lo individual. Y no, el Estado no, el Estado privilegia lo individual, privilegia la licitación, privilegia la relación con las empresas y las compañías. Cierto que el gobierno de Cuauhtémoc pone una regla sobre la mesa, y dice, bueno, vamos a gobernar sin corrupción. Y es cierto, la primera gran aportación, cuando Cuauhtémoc reúne a los 40 grandes contratistas de la Ciudad de México, tres días después de haber tomado el poder, y le dice, se acabó el 10%, y es más, no solo son ustedes, sino que las licitaciones son abiertas, esto, que fue un paso clave para destruir una de las llaves de la corrupción, no se hace público y no se discute, no se discute el nivel de población, no se sabe lo que está sucediendo. Las demandas populares se articulan en los viejos aparatos, aquí en el Instituto de la Vivienda, lleva toda la demanda hacia sus causas, hacia sus laberintos burocráticos y estructuras. El manejo de los presupuestos, los POAS, ¿Quién que no haya estado en el aparato del Estado no ha sufrido viendo un pinche formato pendejo, absolutamente irracional, que te plantea cómo debes concebir tu acción política en los siguientes nueve meses? Chinga sabe qué va a pasar en los siguientes nueve meses. Trabaja por proyecto. Toda la estructura es una estructura diabólico-burocrática, que facilita el proceso de la corrupción. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues hay una bien tensión encabronada, que es, tenemos una izquierda, cuyos cuadros que hoy pasan a formar parte del Estado están en una de las situaciones personales y vitales más desgraciadas de la vida. Vienen de la crisis permanente, ya se divorciaron tres veces, vendían enciclopedias británicas para poder sobrevivir y miente Colmena que les mandaba su mamá de Guanajuato. Tenían dos salarios en tres universidades. Y de repente, ¿qué se encuentran? Se encuentran una estructura burocrática que resuelven lo económico, que te proporciona el asiento, que te da el dinero, que te coloca un chofer, que te pone cinco secretarios, que te da una estructura jerárquico-vertical, porque toda la puta estructura del Estado priista era eso, jerárquico-vertical, hiper-vertical. Iba bajando desde arriba la consigna, la orientación, el orden de mando. No había mecanismos democráticos para la construcción. Encuentra un aparato estatal que es uno de los grandes, grandes desastres. Un sindicato de trabajadores del Instituto Federal absolutamente corrompido, con el cual o choca su negocio y de repente, un montón de luchadores sociales que han estado peleando a muerte contra el charrismo y poniendo muertos en el conflicto, se encuentra con que tiene que negociar con los charros, o medio negociar, o confrontarlos a medias en un sector, o amenazan pararte el metro, o de repente encuentras estructuras en las cuales hay una casa de la cultura donde hay siete trabajadores fantasmas, un jardinero que resulta que tiene plaza de chofer y cuando le preguntan no sabe manejar, es el único chofer del pinche mundo que no sabe manejar, pero además vale más que supiera, porque en esa casa de la cultura no hay camión ni carro, o sea que aunque supieran manejar para qué lo querían. Y esto se repite por todo el aparato del Estado. Y de repente se crea una situación muy jodida, que es toda esta vanguardia de cuadros políticos es rehén del aparato del Estado priista. Y no solo eso, como una tendencia y una tentación hacia la corrupción, no en el sentido de recibir dinero y echárselo en la bolsa, sino aceptar como vale una situación de privilegio, ¿sí? en términos económicos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues el PRD es incapaz de acabar de romper, no logra redestruir el aparato estatal que tiene enfrente y penosamente va logrando avances. Yo soy ciudadano de esta ciudad y me he mantenido fuera del aparato del Estado y reconozco un montón de avances, los he visto. Me gustan los segundos pisos, los trabajos que Martí hace con los comedores populares son maravillosos, el reparto de libros en el Zócalo que hizo Rosario cuando todavía era persona, estuvo poca madre, la actitud del reparto de la cabeza de Juárez de Cuauhtémoc que es ejemplar, ¿no? O sea, hay cientos de medidas, ¿no? Hay miles de compañeros honestos que han pasado por el aparato del Estado sin corromperse. Sin embargo, el aparato lo logra finalmente, corrompe, si no corrompe en lo económico, corrompe en lo moral. ¿Por qué? Porque este ciudadano empieza a pensar que tiene derecho a... Y entonces ya se trata de ver, termina el cuatrienio, bueno, ahora voy a conseguir chamba no sé dónde. Y empieza a mover y articular toda su acción política, no en función de la voluntad de los movimientos sociales que lo llevaron ahí, sino en función de su voluntad de ser eterno en el empleo estatal que lo ha convertido en un esclavo. Y miremos a los ojos, compañeros, reconociendo honestidad, buena fe. Hay dentro de miles de los compañeros de la izquierda, ¿no? Pues una pinche trampa que los tiene presos de un aparato del Estado que los va destruyendo como militantes. Y a la pregunta de ¿tienes huevos o varios para salir en la calle? La respuesta es sí, pero a las cuatro y media tengo que ver a fulanito porque es el que me va a conseguir una cama cuando me corran de esta. Y de repente el laborismo se vuelve laboralismo. Y encontramos a decenas de cuadros del paparato perredista que consiguen su poder a partir del reparto de empleo y que es su fuente de organización. Y empezamos a crear estructuras corporativas, ¿no? En las cuales del beneficio que te da el aparatito del poder que tú tienes en la mano vas construyendo base política de apoyo. Y los principios y la propuesta social los diluidos. ¿No? Y los pocos avances que se logran pues ahí están. Evidentemente yo prefiero vivir en la Ciudad de México que vivir en Guadalajara, Monterrey. Ciudades jodidas, conservadoras, reaccionarias, represivas. Pero me sabe a poco y me sabe a poco porque el aparato del Estado se ha comido la propuesta de la izquierda. ¿Dónde sobrevive? Por aquí, por allá. Y lo hay, hay muchos ejemplos donde se privilegia lo colectivo sobre el individual. ¿Sí? Las medidas se quedan a medias, el aparato no acaba de ser destruido, no hay reforma burocrática radical que simplifique al máximo la relación. Se crea un proyecto maravilloso, damos a darles a todos los pinchos rujitos entre los cuales me encuentro una despensa. Pues órale, ¿y quién da la despensa? Pues la da el gobierno. ¿Y a través de quién se gestiona? Pues a través de grandes empresas comercializadoras y no a través de cooperativas. ¿Sí? Sabe a bien poco, francamente. Y yo pasaría a revisión y diría que el de ese es lo mejor porque las experiencias de algunos de los gobiernos del Estado donde las dirigencias perredistas pactaron con solemnes, inútiles, solemnes, reciclados del pinche PRI pues salió al revés todavía y se han tenido que sufrir gobiernos pinches de Hidalgo, Guerrero y la lista es larga bajo la lógica que algún día expresó el Jesús Chucho en un number one en un consejo del PRD diciendo tenemos que ganar elecciones y a la pregunta de tenemos me huele a manada ¿quiénes? Tú y 28 amigos del PRI que has sacado del clóset reciclados porque eso no es ganar elecciones ganar elecciones es tomar el poder para transformar la sociedad no reforzar la vieja estructura de la sociedad con pactos inconfesables se presentan fenómenos como el de Puebla el de Oaxaca frentes electorales ¿se trata de cambiar el estado? no ni siquiera hay el mínimo de negociación programática en Oaxaca ni siquiera se dice órale candidatura común con un cuate que no nos representa demasiadas confianzas pero ponlo en el papel y hazlo público si llegas al poder Ulises y los asesinos los asesinos de los 21 compañeros que murieron en Oaxaca a la cárcel y ponlo en el papel en Puebla pues órale apoyamos una candidatura pinche pero pon en el papel que si llegas al poder el paso número uno es meter a la cárcel a la banda de pedófilos vinculados al gobernador de Puebla y a toda su estructura o sea destruir el estado tal como lo teníamos transformarlo privilegiar lo colectivo sobre lo individual y no caer en la pinche trampa que se había construido en ese sentido ganar elecciones si pero para que Martín nosotros tenemos una discusión que es diferente a la de hace años porque cuando estábamos totalmente en la oposición pues nuestro discurso podría ser totalmente diáfano mucho más contrastante la experiencia de gobierno obviamente complica nuestra experiencia reciente sobre todo donde hemos sido el gobierno de manera continua durante varias administraciones y el caso de la Ciudad de México es el caso más importante de las gestiones de gobierno de la izquierda mexicana digamos que es lo que se parece más a la izquierda porque